En una esquina de la disco conocimos bailando Entre el humo y la botella no se estaban mareando Y no me detuve, estaba en la nube Quiero otra vez lo que ya obtuve Mi mano en tu cuerpo, el DJ la nota sube Bailamos otra vez Bailemos otra vez Bailemos otra vez Bailemos otra vez Yeah, yeah, bailemos otra vez, que pare en el reloj Baby, están sonando nuestra última canción Te acercas a mi cuerpo, siento la presión Mami, tú verás que esta noche es de los dos La botella arriba, el con bote en la mesa Pida lo que quiera, que esta noche es la princesa Nosotros somos fieras, por naturaleza No quiero que te vayas, me dañaste la cabeza Bailemos otra vez Bailemos otra vez Bailemos otra vez Bailemos otra vez Mami, no le pare Que la gente hable Seguimos en la rumba Hasta que esto acabe Esta noche estamos tú y yo Vamos juntos a romper el club Y yo te tengo aquí bailándome Y todo el tiempo imaginándome Baby Quiero que sube el volumen a la music Otra vez el DJ En una esquina de la disco conocimos bailando Bailando Entre el humo y la botella nos estaban mareando Y no me detuve Estaba en la nube Quiero otra vez Lo que ya obtuve Mi mano en tu cuerpo El DJ la nota sube Bailemos otra vez Bailemos otra vez Bailemos otra vez Bailemos otra vez Oh, 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 oh Ja, ja, ja Let's go, beba Ja, ja, ja Gaciapa Hey Sapienza on the beat Yeah Dímelo 3D Yeah Yeah Eh Pa' que bailemos otra vez Dímelo 4D Dímelo 6D